La que te hizo como nadie Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lamento a la que sabe como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda mediocrina donde fui a sacarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Yo, la que no quiso oír consejos La que te puso lejos por los cielos La que te defendía siempre cuando todos me advirtieron La que nunca señalaba tus defectos Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y la que no quiso oírte, tus mentiras Y lo lamentarás con desprecio La que sabes como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir Y volverás a la profunda mediocrina donde fui a sacarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir